Bienvenidos a Nutriéndote, soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde. Todos hemos escuchado hablar acerca del grupo de los lácteos. El queso, la crema, el jocoque, en fin. Pero ¿sabemos realmente la cantidad que tenemos que consumir de este grupo de alimentos? Los lácteos son un grupo rico en proteínas y monoglobulinas que nos ayudan a aumentar nuestras defensas, en calcio y también tienen colesterol. Cuando más necesitamos de los lácteos es durante la lactancia, de la leche materna hasta los dos años de manera complementaria. Después de este momento necesitamos de los lácteos moderadamente. De la leche, del yogurt y del jocoque necesitamos de una a dos tazas al día como máximo. No de los tres juntos, sino elegir o uno o otro u otro. Y tratar de seleccionar leche descremada, yogurt descremado y que sean bajos en azúcares. En cuanto al queso, hay que consumirlo máximo una o dos veces al día, sea la porción que quepa en la palma de tu mano, sin contar los dedos. Es muy importante seleccionar quesos blancos. Mientras más blanco sea tu queso, menos grasa adicional va a tener. Elige quesos como el cottage, el requesón, el panela, el oaxaca. En cuanto a la crema, la nata y el queso Philadelphia, lamento decirte que son casi pura grasa. Trata de consumirlos lo menos posible. Ahora, ya sabes que los lácteos son un grupo importante. Sin embargo, hay que consumirlos con moderación, no hay que abusar. Si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema en particular, consulta nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.